¿Qué es el Fútbolero de Alma? No solamente por su labor como periodista, sino que tiene que ver con la relación humana, tiene que ver con esto de que un hombre a los 8 años en un kiosco de diarios en el Bajo Flores empezó a trabajar y hace más de 50 años a todos nos da una clase de fútbol de cual todos los días podemos aprender. Aquel que puede desde el primero hasta el último día, con necesidad o sin necesidad, ir al trabajo y hacer del trabajo una cota de dignidad, que es lo que necesitamos todos los argentinos. Realmente es un honor para mí haber retomado una iniciativa del exdiputado Cantero. Por eso que la legislatura haya tomado y haya decidido destacar a un hombre como Enrique, creo que ha sido un acto verdaderamente justiciero. Así que yo lo felicito a Enrique Macaya Márquez por su trayectoria y por todo lo que todavía tiene para dar. Cuando me avisaron de torneos que tenía que hablar en este reconocimiento, bien merecido por cierto para Enrique, el cosquilleo me recorrió todo el cuerpo como si recién empezara en el periodismo. Realmente sensacional. Hablar de él me emociona un poco porque me enseñó un montón de cosas, al margen del periodismo. Cómo manejarse en la vida, cómo ser dentro de esta profesión tan difícil y complicada y que tanta pasión tenemos. Y ahora estar trabajando con él, compartir charlas que no tienen nada que ver con el fútbol y que tienen mucho que ver con la vida, es realmente, como dije anteriormente, un privilegio. Por eso yo tengo palabras solamente de agradecimiento para él, como profesional y como persona. La verdad que no sé si puedo agregar mucho a las cosas maravillosas que se dijeron, pero quería destacar que en este ejemplo que él ha dado en su vida, lo ha dado en un ambiente donde generalmente todo nos lleva a actitudes desequilibradas, viscerales, pasionales. Y él logró imponer un estilo y crear un camino en la forma de hacerlo justamente en todo lo contrario. Siempre en lo equilibrado, siempre transmitiendo la tranquilidad, desdramatizando todo lo que estamos viviendo. Y haciéndonos, bueno, entender que finalmente es el juego más maravilloso que convoca más personas en este mundo, pero no deja de ser un juego. Así que creo que es triple mérito lo que era el logrado y es algo maravilloso. Y bueno, por lo cual realmente no me quería perder de agradecerle, don Enrique, por todos estos años, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos dará. Ley 4.556, declarase personalidad destacada de la Comunicación Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al periodista Enrique Macaya Márquez. Dentro de lo emocionante que significa para mí esta caricia tan importante, yo recuerdo que escribí algo de Anthony de Mello, que no es mío, lo reescribí, pero que hacía mención a Jesús. Si resulta que Jesucristo no había ido nunca a la cancha. Entonces pidió de ir a la cancha y lo llevaron a la cancha. Entonces jugaban los panzers, que eran los protestantes, y los crusaders, que eran los católicos. Entonces están observando el partido, hacen un gol los católicos, y Jesucristo toma el sombrero, lo tira al aire, grita el gol y festeja. Entonces atrás había gente que lo miraba, no decía nada. Al rato empatan, hacen un gol los rivales. Jesucristo vuelve con el sombrero al aire, lo vuelve a tirar. Entonces el tipo que estaba atrás ya estaba, aparte de un poco enojado, quería saber realmente qué representaba este hombre. Entonces lo toca y dice, dígame, señor, ¿usted para quién hincha? Dice, yo para el espectáculo. Ahí me divierte el espectáculo. Y entonces el tipo se da vuelta y le dice, ¿sabe quién es este? Es un ateo. Bueno, yo soy una especie de esas, ¿no? Trato de buscar el equilibrio en la medida en que uno puede tenerlo. Hay aspectos que hacen a lo técnico, al conocimiento, que es inagotable. Y bueno, intentaremos mantenernos en esa línea. Vuelvo a insistir y poner el acento en mi agradecimiento a todos ustedes. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Me siento reconocido como periodista y como porteño. Porque hay que ser porteño y bancarcelado. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.